Roanza, patrocinador oficial del Jerez Deportivo Football Club En esta banda derecha del ataque es Crescista el que la pone en juego buscando a Juanjo dentro del área Atención a Juanjo con el pecho, le intenta bajar Le presionan ahí dos jugadores rojillos Juanjo se pelea ahí con todos a poder sacar Atención que la saca para Juana, Atención a Juana dentro del área Juana que le pega y gol, 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 gol Fue Salvi finalmente el que la metió Gol de Salvi Marca el Jerez Deportivo Football Club Que se adelanta en el campo municipal de la granja Marcó Salvi, minuto 31, Jerez B1, Chiclana Industrial 0, Ezequiel Pues abrimos la lata guapa, abrimos la lata del marcador En la segunda fase de ascenso para el conjunto azulino, para el conjunto de Francis Y gol muy importante, cuanto menos se lo esperaban en este partido Un partido controlado por ambos conjuntos Que se decanta a través de un acción de balón parado en saque de banda Un conjunto de errores ahí del conjunto Chiclana en defensa Y que adelanta el conjunto de Francis en el marcador Pues vamos a ver la repetición, ahí la tenéis en pantalla la repetición Como el balón, ese balón dentro del área, Juana que le pega Pero finalmente Salvi, el que la mete dentro Jerez Deportivo Football Club B1, Chiclana Ahí Villa que va fuerte con todo Alberto Rifat El balón se lo lleva Salvi para Jerez Y vaya Cuidado, vaya tangar Mira, mira, mira Villa le ha soltado una patada ahí Madre mía, que está todo grabado Que está todo grabado Madre mía, le ha pegado una patada en el suelo Sí, sí Villa le ha soltado una patada Así que es verdad que al magro ahí tampoco debía haber saltado Pero Villa desde luego ha venido desde atrás Le ha soltado una patada y no debe ser Mira, mira, mira Qué pena, qué lástima Un partido que estaba haciendo La madre deportiva Esto es increíble Qué pena Que pasen estas cosas Venimos a contaros espectáculo Bueno, venimos a contaros qué hacen el censo Es una pena que pasen estas cosas Quiere salir rápido a la contra El Chiclana Industrial con la acción de Villa Pues el colegiado que no va a dar más Cinco minutos que dio de descuento Vení metiendo ese balón Hacia Juanjo Le va a mi izquierda Atención a Juanjo que se va a su marca Juanjo dentro del área Cuidado Juanjo Juanjo dentro del área El balón Gol, 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 gol Gol del Ferasme Marcó Juanjo 3-2 Chiclana Industrial Fara Ezequiel Grandísima jugada de Juanjo Ahí en esa banda izquierda Metiéndose en el área Encarando al primero Yéndose al segundo Y con la ayuda también De los jugadores rivales Que encaja el segundo gol A favor del conjunto de Ferasme Que pone brecha de por medio Pues el Jerez B Que mete Tierra de por medio La cogió el pistolero El killer De este Jerez B Que mete Tierra de por medio Jerez B 2 Chiclana Industrial Y al club de Fútbol 0 Vamos que nos vamos Pues un gol en estos primeros Diez minutos de la segunda parte Que son muy importantes Para el visitante Atención a Juanjo Pepe, Pepe en la frontal Pepe Calamera Y para donde Fran Vaya para don Ezequiel Manu Alba Manu Alba Que intenta el disparo El balón A la madera Vaya disparo Menos mal Queda en la frontal Es Alberto Alberto Para Estudillo Le presionaba Rifat Cuidado Estudillo Estudillo Le pega Estudillo Vaya mano de voz Que hace que él Entrar sin permiso Sin autorización Al entreno de juego Pues final En el campo municipal De La Granja Ganó el Jerez Deportivo Fútbol Club B Por dos goles a cero Al Chiclana Industrial Club de Fútbol Goles de Salvi En la primera mitad Y de Juanjo En la segunda Pues